Con una inversión superior a los 1.100 millones de pesos, se ha construido Ciudad del Agua y la terminación del Brazo Norte en Berriozábal para mejorar el abastecimiento del vital líquido a los habitantes de colonias del centro y norte de Tuxta Gutiérrez y de 13 colonias y 8 barrios de este municipio. Acompañado de la presidenta del DIF, Isabel Aguilera, el gobernador Juan Sabines Guerrero dijo que el pueblo es la inspiración de su administración para detonar este tipo de obras que significan salud y dignidad. Para llegar hasta aquí, hasta este lugar donde estamos, donde lo soñamos, donde nos propusimos traer agua a Berriozábal, que no solamente se beneficiara la capital del estado, sino poder hacer un esfuerzo adicional de recursos y llevar agua también a la cabecera municipal de Berriozábal. Hoy estamos cumpliendo ese anhelo. Al abrir esta llave, toda la tubería, todo el Brazo Norte de Tuxta Gutiérrez y Berriozábal tendrán abasto de agua potable. Hoy les toca a los ayuntamientos construir la red de distribución para que llegue a las casas. En Berriozábal, en donde además se entregó 19 proyectos motor para la economía, un vehículo es mapa y tras anunciar la construcción de un nuevo mercado y un hospital básico de 12 camas, así como otras obras, Sabines Guerrero detalló que la administración anterior únicamente destinó 50 millones de pesos en infraestructura de agua para la capital y para este municipio. No hubiese sido posible sin el respaldo de un gran aliado de los chiapanecos como es el presidente Felipe Calderón. Pueda tener esta demanda que al pasado se le olvidó, que al pasado tantos gobiernos pasaron y nunca pensaron en Berriozábal. 50 millones de pesos se gastaron en agua potable en seis años. Nosotros hemos invertido, lo que decía Raúl, conjuntamente más de mil millones de pesos porque creemos en la gente y que lo primero es responder a la gente que tenga ese servicio en su casa. Al constatar la terminación de la obra hidráulica, el jefe del Ejecutivo anunció que en el 2012 se terminará el brazo sur para asegurar el suministro de agua potable para la población. No debe faltar el agua en la casa, agua potable. Esto es salud, esto es dignidad, porque podemos acostumbrarnos a muchas carencias, porque el pueblo que busca como origen de la vida es el agua. Para el próximo año, Dios mediante, estaremos abriendo la llave del brazo sur. En Tuxtla Gutiérrez y tendremos ya todo el abasto para toda la ciudad, agua para todos, todos los días, para Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal. El director de Cuencas de la frontera sur de la Conagua, Raúl Saavedra Orita, recordó que desde que era presidente municipal, el hoy gobernador, dio inicio a la construcción del proyecto que incluye abasto, alcantarillado y manejo de aguas residuales. Ha significado un trabajo en donde la federación, a través de la Comisión Nacional del Agua, está plenamente convencida de seguir trabajando en el Estado, señor gobernador, porque hay planeación, porque hay orden, porque hay seguimiento en la definición de las obras que se llevan a cabo. Pero además, porque el Estado, por supuesto que cumple con aportar la contraparte de los recursos federales, no es un esfuerzo solo. Me parece que hoy, además de celebrar, como bien decían quienes me predecieron en la palabra, el hecho de que hoy Berriozábal tenga agua y que la infraestructura de Tuxtla Gutiérrez esté desarrollándose, también tenemos que celebrar los resultados que se obtienen trabajando en unidad. El gobernador Juan Sabines Guerrero fungió como testigo de honor en la firma de convenio intermunicipal que asignaron los alcaldes de Tuxtla Gutiérrez, Zed Yacir Vázquez Hernández y de Berriozábal, Roberto Castañón Gutiérrez. Aquí el mandatario dijo que para hacer realidad este proyecto no basta con la voluntad política. Se requieren técnicos de gente que sepa de estas obras. Solamente la voluntad política es suficiente, sino es indispensable que haya un guía técnico que nos diga cómo hacerlo, qué funciona, por dónde debe pasar. Los días en que Berriozábal solo recibía el vital líquido un día por semana, quedan en el pasado con esta obra y mejorará el servicio y además con el compromiso de concluir el brazo sur, mejorarán más el abasto de agua de los capitalinos. Con imágenes de Alberto Salinas, información de José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.